¡Ahora! Todo ya se acabó, todo ya se terminó, así es el destino Lo que sope un error, no puedo ser el de más, nuestro amor es imposible ¡Sí, calla! Todo ya se acabó, todo ya se terminó, así es el destino Lo que sope un error, no puedo ser el de más, nuestro amor es imposible ¡Sí! Ya no me busques amor, no te hagas vivir Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Ya no me busques amor, no te hagas sufrir Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado ¡Vamos, Isaac, Nieva, Caparachín! ¡Oy, Lázaro, Lázaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Huancayo, Tarpa, Tarpa, Huancayo! ¡Juntos por el amor! ¡Eso! ¡Y la voz! ¡Y la armónica del Perú! ¡Flor sin genia! ¡Ay, mira! Todo ya se acabó, todo ya se terminó, así es el destino Lo que sope un error, no puedo quererte más, nuestro amor es imposible ¡Llora, llora! Ya no me busques amor, no te hagas sufrir Y ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Ya no me busques amor, no te hagas sufrir Y ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado ¡Samuel! ¡Y nos vamos a Huancadí! ¡Jur! 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 ¡Elio Rojas! ¡Huancayo, Jauja! ¿Dónde está Elio? ¡Y la gente se calla! ¡Jajay! Para qué seguir sufriendo, para qué seguir contigo A tu vida y yo la mía, será mejor para los dos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos Reina Quipe! ¡Eso es! ¡Jesús Quispe! ¡Jesús Quispe! ¡Jur! 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 ¡Jur!